muy buenas amigos qué tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno 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 tiempo tiempo hace que lo haga un vídeo pero bueno son circunstancias de la vida y bueno y estamos aquí otra vez para presentaros para presentaros esto bueno la verdad es que no no está nada mal las rock a 520 hdv de acuerdo esta es la que tiene hdv significa de que tiene la vga tiene tiene todas las salidas de hdmi y tiene tiene todo de acuerdo con el proceso procesador ryzen 5 4600g vale pero bueno más que nada el vídeo es para la configuración de esta placa esta placa que no está no está nada mal no está nada mal no es que sea la mejor placa pero no está no está nada mal dicho esto bueno aquí está la placa bueno vamos a ver yo he explicado en el vídeo que os voy a juntar ahora de que es mejor no tener el turbo post puesto porque veis aquí que estará estoy trabajando con el con el obs va un 7% para tres mil y pico si tuviéramos el turbo post activado 4200 4300 y eso se calienta mucho tiene muchas subidas y bajadas yo no lo yo sinceramente no lo recomiendo lo que sí que podéis hacer para que vaya mejor es ir a la casa de la placa a por ejemplo a los drivers de las rock desde esta placa y bajaros lo vamos a lo vamos a hacer vamos a poner aquí y aquí tenemos la digamos la casa oficial de la placa a rock y aquí en apoyo nos vamos a ir a descargar esto es para que vaya un poquito más sosegada la placa y vais a para que vaya mejor el procesador quiero decir vale si tengo fallos es que hace tiempo que no hago vídeos pero bueno utilidad placa base esto esto lo tenéis que bajar una vez que lo bajéis lo descargáis es esto a tuning y yo lo único que he hecho para que vaya bien vale es hacerle un poquito de undervolt para que no se caliente mucho porque estos veis los juegos que tengo aquí los tira todos perfectamente 60 70 fps en alto ultra sin problema aquí estamos en la utilidad que os he puesto si queréis hacer alguna cosa y yo aquí lo bajado de así como estaba lo he puesto a 1700 vale es lo único lo único lo único que yo he hecho para que vaya bien porque va bien porque mirar estoy ya un rato grabando y no pasa de 42 grabó con todo esto encendido no pasa de 42 40 grados sin hacer estas cosas quitando el turbo turbo voz o el turbo frequency lo que queréis llamar se me iba a 48 50 grados y sin hacer esto que os he explicado ahora se me iba a 52 jugando no pasaba de 60 grados pero así jugando no me pasa de 54 55 grados jugando a full la verdad es que va muy bien va muy bien bueno pues os adjunto el vídeo de la configuración y espero que vaya bien y mis mayores deseos si tenéis una duda pues mandarme un un mensaje y si os puedo ayudar esta es la configuración sin overclocking y sin historias para que vaya bien este ordenador vale porque qué queréis ganar 4 o 5 fps más no lo vais a notar para que si va a 70 un juego y que vais a ir a 65 66 si va el ordenador bien está fresquito y está bien cuidado no pasará absolutamente nada mi consejo es esto si queréis hacer overclock y eso hay otros vídeos pero yo no lo recomiendo de acuerdo bueno dicho esto chicos aquí os dejo la configuración de la placa de acuerdo y un adjunto también el procesador 4600 g que bueno un raíz en 5 pues si puede servir también para este procesado la configuración pero yo hablo de la configuración de la placa base para este procesador chicos un saludo os quiero y suerte para todos bueno pues vamos a proceder vamos a proceder a mirar a mirar la configuración etcétera vamos a reiniciar el ordenador que iniciamos esperemos que no tengamos digo la actualización vamos a darle al f2 no más que se ponga a reiniciar le damos al f2 bien y aquí tenemos varias cosas ves esto es el principal que son nuestro nuestra configuración lo que tenemos de procesador etcétera etcétera vale vamos a ver lo que he dicho antes podéis subirle podéis poner el manual y empezar a tocar aquí los hercios etcétera etcétera os vais a cargar el etcétera etcétera a mí me va bien así como os he explicado en el vídeo y estoy bastante bastante contento de acuerdo y todo lo vamos a dejar si queréis tener un ordenador que vaya bien fiable y no se caliente etcétera etcétera vamos a dejarlo así si no empezar a tocar lo que tenéis aquí y pues bueno haya vosotros hay mucha gente que sabe hacerlo yo lo sé hacer pero yo prefiero si queréis jugar bien que vaya el ordenador bien como a mí me está yendo hace un par de semanas por eso hago este vídeo dejarlo como yo lo digo y no sé quizás os diré varios años si escucháis un vídeo de fondo es el ventilador que aquí en mayor que hace un calor del carajo bueno vamos a ver aquí activamos el perfil de las rams así entonces nosotros lo único que tenéis que hacer es darle a veis tengo dos perfiles pues el de 3200 que son las de r4 que son las de 3200 y punto vale vamos a ver en avanzado tenemos varias cosas en configuración de la cpu yo lo tengo así aquí tenemos el tpm famoso hay que dejarlo así vale lo demás lo dejo como está me voy para atrás configuración del pci de sangre todo vale muy bien dispositivos incluidos lo tengo así y me da perfecto termina esto no voy a tocar nada 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 el ame de pbs vale aquí o sea vamos a ver vamos a ir para atrás de otra vez en graphics y tus vale quedamos primero lo dejáis así como está en 16 en línea es lo demás desactivado auto y auto aquí es el dilema porque aunque lo tengamos en español esta esta placa hay algunas cosas que las pone en inglés aunque lo tengamos en español vale vale aquí la gráfica si yo tengo una gtx o lo que tú tengas de gráfica puesta aparte de la del procesador dejas esta para que te inicie de esta si tienes no tienes gráfica pues ponéis esta pero yo dejo esto así que es la gráfica que yo tengo o sea aparte de la del procesador entonces yo quiero que funcionar con esta si no no la tendría puesto de acuerdo vamos para atrás vamos para atrás otra vez y en ame de cbs cpu como opciones vale aquí no te caeis nada en estos dos no te caeis nada dejadlo como está vale este es el post si yo lo tengo el auto se me va a ir a cuatro mil doscientos cuatro mil trescientos que la gente de la us una pasada se calienta muchísimo y no merece la pena yo lo tengo en disable que es la mejor configuración como a mí me va si tú quieres tener cinco fps en más y que si te caliente el procesador un montón que ya va bien como va yo lo tengo os recomiendo para un mejor funcionamiento tenerlo disable ok de acuerdo en dc como opciones no se toca absolutamente nada en un mc como opciones no se toca nada en navio vale aquí está otra vez lo de la gráfica nos vamos a gtx yo tengo la de la placa la gráfica de la placa la del procesador la tengo desactivado si yo no tengo gráfica ninguna gtx ni ninguna gráfica que me haya comprado y sólo tengo la de procesador lo que voy a hacer es darle aquí a una específica y aquí podéis poner lo que quieras es decir lo que queráis hostia me va a ir una gráfica con 16 gb como aquí no la gráfica que va a ir a unos 700 o sea podéis ponerlo entre 1 y 2 vale entonces lo dejáis así aquí lo dejáis como está en desactivado este sitio no tuvieras gráfica si queréis activar la gráfica del procesador de acuerdo vamos atrás otra vez jefe x y aquí vale yo ahora lo tengo lo tengo desactivada porque utilizo la gráfica de la que tengo vale no quiero la gráfica del procesador pues tengo la 1060 que quiero que tiene unos cuantos FPS más no nos vamos atrás esto lo dejamos como está y vamos para atrás el chiste lo dejamos como está cuando queráis arrancar el digamos el sistema operativo de windows 11 con todo con el tpm con el seguro bot o sea llegamos un windows 11 limpio normal vale pues esto lo tenemos que tener así yo ahora mismo esto tendrías que tener en deshabilitado para poder el primero por el sistema pero yo lo tengo así una vez puesto el windows 11 lo tengo así vale y en seguridad leches en seguridad el seguro bot tiene que estar siempre habilitado para que vaya bien el windows 11 que os habéis instalado ya con el arranque seguro vale si lo deshabilitaréis si esto lo deshabilitáis el windows 11 legal normal que os habéis puesto sin cargar y sin nada no os irá pero yo lo tengo así vale muy importante sobre todo lo que aguanta a pie mucho es aquí esto dejarlo así automático 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 vale esto lo voy a dejar en automático también vale lo tenía habilitado no sé por qué haciendo pruebas lo habré dejado todo en automático de acuerdo y lo que más nos ocupa y preocupa digamos que es amd cbs que es lo que he explicado antes y esto vale aquí son las gráficas que tienes una gráfica que te has puesto en la placa pues es esto así que no tienes gráfica así vale que de todas maneras anda con las dos ya lo digo yo que es dual esta placa es dual de acuerdo y luego pues sobre todo lo que yo he dicho el core boss aquí vamos a ir atrás como opciones el core boss yo lo tendría pensabilitado que es muchísimo mejor de acuerdo y nada más para que se guarden los cambios lo único que tenemos que hacer es guardar los cambios y salir o darle directamente al f10 y salir y y y y y y